Chupapis, hoy vamos a conseguir la cabeza del demogorgon gratuitamente. Entramos a este juego, el link estará en la descripción. Una vez dentro del juego, nos unimos a una partida. Les recomiendo que entren solos. Para conseguir la cabeza del demogorgon, tenemos que conseguir este emblema. Para conseguir la emblema tenemos que conseguir las 4 piezas del radio. Aquí agarramos la radio, y también las baterías. Nos agachamos con el teclado control, y pasamos. Si quieren agarran este objeto. Ahora vamos a entrar al portal. Aquí importante, agarramos esta llave. Y también aquí tienen guía. Abrimos esta puerta y nos vamos todo recto. Aquí volteamos a la derecha, y nos vamos sin voltear. Abrimos la puerta, y vamos a encontrar la segunda pieza. Ahora salimos, y nos vamos a la derecha. Aquí volteamos a la derecha. Si van bien, vamos a pasar por un portal. Entramos a esta puerta, y vamos a conseguir la tercera pieza. Salimos y nos vamos a la derecha. Ahora entramos al portal. Ahora giramos a la derecha, y nos vamos casi al final. Entramos a esta puerta. Y aquí está la última pieza. Listo, ya tenemos el emblema que necesitamos para conseguir la cabeza del Demogorgon. Para terminar la partida, buscamos un demo. Como este es ciego, le acariciamos la espalda. Ahora entramos a este juego, el link también estará en la descripción. Una vez dentro del juego, nos vamos al medio. Y ahora reclamamos nuestro Demogorgon completamente gratis. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un like. Suerte a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!